Este es un breve de la Vega Noticias. La actriz María Eugenia Llamas, famosa por su participación en películas con Pedro Infante, murió a la edad de 70 años debido a un paro cardiorrespiratorio. La actriz había llegado a la ciudad de Guadalajara para instalarse a vivir con su hija Maru Lozano Llamas. Al poco tiempo de su arribo, se quejó de dolores en su columna vertebral, por lo que fue internada en Zapopan, donde falleció. Entre sus fins se cita Ratucita, los tres huastecos y el seminarista. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camugas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de la Vega Noticias.